Antonio Ramírez Vallejo, el delegado del Partido de Acción Nacional en Irapuato, urgió a su dirigencia nacional a que resuelva ya la impugnación del aspirante a la Diputación Federal, Alejandro Badía Gándara, el aspirante perdedor, en contra de Sergio Carlos Bernal Cárdenas, quien ganó esta elección interna y quien está acusado de compra de votos. Incluso coincidió en que el Sistema Nacional Anticorrupción que está proponiendo el PAN parece una burla, pues primero debería comenzarse dentro del propio partido. Esto en torno a la difusión de una serie de materiales audiovisuales, se los hemos tenido aquí todos, que tratan de probar o que exhiben por lo menos que Sergio Carlos Bernal pagó a militantes panistas para que acudieran el día de la jornada electoral a votar a su favor, con lo cual, bueno, pues ganó la elección interna por la candidatura a una diputación federal en el noveno distrito. Su contendiente, Alejandro Badía Gándara, lo tiene impugnado. Ramírez Vallejo dijo que ya vio los videos y escuchó los audios que han circulado en redes sociales, sobre todo en YouTube. La reflexión que se hace es que le da tristeza e indignación en el caso de que esto fuera cierto. Escuchemos al dirigente panista en Irapuato, el delegado Antonio Ramírez Vallejo. La urgencia es urgente porque no podemos estar nosotros así en stand-by o qué pasará, qué va a suceder. Yo creo que es importantísimo que el CEN tome su decisión en el sentido que corresponda, en el sentido correcto, por supuesto, y que tome la decisión para poder seguir trabajando. Si fuera cierto, me da más tristeza y más indignación, si fuera cierto. Y si no fuera cierto, peor, o sea, cualquiera de los dos casos, ¿no? Pero si esto es cierto, esto no habla bien del partido, no hablo de las personas.